Además de instalarse en Edimburgo y de iniciar aquí una nueva vida, Rosa Rosado ha descubierto en Escocia una nueva pasión, el blues. Ya no solo por su interés por la música, también por motivos personales. ¡Ha empezado ya el concierto! No, todavía no están ensayando ahora mismo. ¿Quién es la estrella del concierto? La estrella del concierto. Para ti, evidentemente, porque todo un grupo, ¿no? Pues sí, esta es mi pareja. Hola. Cris. 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 Encantada. María. Nos conocimos. Nos conocimos hace un año y medio, un poquito más de un año y medio, en el avión que nos traía, a mí me traía desde Madrid a Edimburgo y a él también. Qué bueno. Y casualmente nos sentamos los dos y empezamos a una conversación normal de un vuelo de avión y lo que fue una conversación normal se convirtió en mucho más. De mujer a mujer, tu novio es el que toca la guitarra. Sí. Te has convertido en una groupie de la banda. Totalmente. Voy a todos sus conciertos. Somos parte como una especie de familia ya. Sí, ¿no? Las parejas de cada uno, viajamos un poquito por la banda y, no sé, para mí es parte de mi vida social también. Y si su novio se dedica a la música en su tiempo libre, Rosa en el suyo también cumple uno de sus...